La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días ¡Qué asco! ¡Sentir la misma cobardía en el alma! La misma cobardía después de haberlos despreciado tanto La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todo parece tan sencillo Y sin embargo todo es tan complicado Si tuvieran caído la luna Si el amor bastara Todo habría cambiado Pero ¿Quién podrá formar esta sed? ¡Qué corazón! ¡Qué Dios tendrá para mí la profundidad de un lado! ¡Nada! 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 ¡Siempre nada! ¡Nada de este mundo ni en el otro que está a mi altura! ¡Y sin embargo lo sé! ¡Tú también lo sabes! Si lo imposible fuera ¡Lo imposible! ¡No busqué los límites del mundo! ¡No busqué los confines en mí mismo! ¡Tendí mis manos! ¡Miendo mis manos! ¡Y tú siempre estás frente a mí! ¡Por eso estás tan lleno de odio! ¡No! ¡No llegó a nada! ¡No tomé el camino verdadero! ¡Y de verdad no es buena! ¡Nada! ¡Nada! ¡Siempre nada! Esta noche besa como el dolor humano ¡El litorno ha venido! ¡No tempré la luna! ¡Seremos culpables para siempre! ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia! ¡A la historia! ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia, Calígula!